Muchas gracias. Gracias. Nos seguimos por rumbitas, ¿no? Un poquito de compás, a ver que yo os escuche. A ver si os permitas viendo acá por el día que estamos en Granada. Vámonos. Que venimos desde Madrid y tenemos que notar la diferencia con algo, que estamos aquí ya, en nuestras tierras ya. Vale, vámonos. Yo tengo la experiencia de la vida. Aunque a veces me hiera despiedad, me ha enseñado y a curarme la vida y volver a empezar como si nada. Yo no pretendo con esto dar consejos. Que cada jugador se saque su diploma y el despertar se mire en el espejo antes de criticar a otra persona. A mí me han despellejado porque me gusta la noche. ¿Quién puede estarse callado? Recibiendo tantos golpes. Pero yo no tengo prisa, quiero gozar el momento. Más vale un rato de risa, que vende de sufrimiento. Pero yo no tengo prisa, quiero gozar el momento. Más vale un rato de risa, que vende de sufrimiento. ¡Vámonos! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, mi chiquiño! ¡Mestil de cucaracha, alas tres! ¡Ole! ¡Vámonos! ¿Me estás formida por aquí? ¡Vámonos! Sé distinguir lo dulce de lo amarejo Y agradezco, y agradezco a la vida el sufrimiento Que me ha enseñado a quereros como hermanos Los que llevan los amores en silencio Yo no pretendo con esto dar el consejo Que cada cual se saque su diploma Que al despertar se mire en el espejo Antes de criticar a otra persona A mí me han despelleado porque me gusta la noche ¿Quién puede estarse callado recibiendo tantos golpes? Pero yo no tengo prisa, quiero gozar el momento Más vale un rato de risa que vente de sufrimiento Pero yo no tengo prisa, quiero gozar el momento Más vale un rato de risa que vente de sufrimiento Pero yo no tengo prisa, quiero gozar el momento Más vale un rato de risa que vente de sufrimiento Muchísimas gracias Bueno, yo creo que ya va siendo hora, ¿no? ¿Nos bailamos con esa villanita? ¿Sí? Hay sitio aquí para todo el mundo Gracias Gracias Gracias